Como mañanas de primavera Es esta tierra del sol Son las piuranas, mujeres bellas Al molde de un dios escultor Tierra inspirada en mis verdes algarroos Con su cabaña y perro lobo Rosa el viviente de un amanecer Refugio de quimera, sombera y sosadil La luna está por doquiera Y en fase cualquiera se vuelve a exhibir San Miguel de Piura, mi tierra Eres primera del grandioso Perú Suelo en flor, sazón divina Despertar de cielo azul Tus vertibles tierras, tu sierra Y el encanto de tus playas, tu virtud Tu folclor, el gran tomedo Tu desierto es fuego al sol El río Piura, tan peligroso Verse a otra canción Oh relicario de mis penas Brase a la marinera del Santo Miguel Bendito nombre de hombre De un héroe tan noble con grau otra vez San Miguel de Piura, mi tierra Suelo eterno del verano y el calor Bancorá, es magia intensa Donde el mar arruya al sol El día que muera, quisiera Bajo sombras de algarrobos Mi dormir, mi sentir Que entre tu arena Es posible ser feliz Piura primera del Perú Piura primera del Perú